¿Cuál fue el acuerdo que llegaron en aquella vez, el bloqueo en la Panamericana con el personal de Norvial? Bien, buenos días ante todo, gracias por ubicarme en mi persona. Sinceramente nosotros, mira, no sabíamos nada de lo que se iba a pasar ese día, ¿no es cierto? Si bien es cierto, yo estuve en Ciudad de Lima y a tiempo llegué, ¿no? Los muchachos me pasaron algo que había un destruido total en Panamericana, que querían cerrar ese acceso al grifo, que todos tenemos conocimiento. Es una entrada que nos permite a nosotros ingresar al grifo y tanto a vehículos mayores como menores. Nos afectaban, entonces lo que nosotros pudimos hacer es llamar a otros compañeros para poder tratar de impedir que el Norvial no cierre ese paso, ese acceso al grifo, ¿no es cierto? Y entonces vinieron las policías, todo inconveniente y tenía que pasar lo que tenía que pasar. No, gracias a Dios no se llegó a más. Los efectivos se pusieron agresivos con nosotros, pero sin embargo nosotros, gracias a la población de ahí de Cruz Roja, nos apoyaron y nosotros simplemente queríamos un diálogo con algún representante de Norvial, ¿no? ¿En qué les afecta a ustedes que cierren esta vía con estos muros de concreto? Es fácil explicarles, es que si yo tomara, yo soy conductor de vehículo menor, ¿no es cierto? Si un pasajero me embarca de cruce para Huacho, para poder cruzar, ¿para dónde tengo que cruzar? Tengo que irme hasta la balanza. Y para el precio que uno está cobrando no es justo que a los pasajeros tienen que dar la vuelta por la balanza, ¿no es cierto? Y es lo mismo, cuando yo bajo de Ayacucho me dicen llévame cruce para Huacho, tengo que tener un acceso para ingresar por el grifo, ¿no es cierto? Y más rápido. Yo creo que Norvial también ha entendido, gracias a Dios llegaron uno de los representantes, un ingeniero, no recuerdo bien su nombre, lo explicamos, los motivos, los razones, que por qué, ¿no? Y gracias a Dios creo que el ingeniero se puso mano al pecho, simplemente lo pidimos sacar de esos tres muros que ya le habían puesto. Y la población, tú sabes que no quiso tampoco, se puso fuerte y llegó el representante de Norvial y dialogó con nosotros y creo que como te vuelvo a repetir, se puso mano al pecho y entendió y sacó los muros de concención que pusieron y quedó en que no se iba a volver a poner. Bueno, como transportista, ¿estás de acuerdo que se coloquen estos muros de concreto en esta vía, en la Panamericana? No, mira, nosotros como transportistas es bastante peligroso el muro de concención, pero ¿qué se puede hacer? No, lamentablemente no hay nadie que nos apoya, nosotros como conductor a veces reclamamos lo que nosotros podemos, pero ahí de repente hay otro tipo de personas que no nos apoyan. Por ejemplo, ese muro de concención bastante te afecta en caso de cuando tú cruzas tanto de norte al sur, entonces en ese caso puede haber más accidentes, tú lo puedes ver vehículo grande, pero vehículo menor no lo alcanzas a ver. Entonces yo no quisiera que pase eso, ¿no? Porque sinceramente, anteriormente pasaba en cruce por el cementerio, gracias a Dios que los de Norvial se pusieron mano al pecho, y eso también, gracias a Dios por el paro que todos nosotros hicimos, gracias a Dios se dialogó con los representantes de Norvial y se logró creo que ese semáforo. ¿Qué sería tu pedido para las autoridades y tal vez un mensaje a tus compañeros? No, mira, siempre nosotros somos los mototaxistas unidos, ¿no? Y yo quisiera a las autoridades, ¿no? Tanto de acá del distrito de Chancay, que también, que pongan mano al pecho y que se ponen a pensar en la población, ¿no? Porque tú sabes que a Chancay vienen turistas, tanto al castillo, que Chancay es un bonito, ¿no? Un hermoso, ojalá que sus autoridades competentes que se pongan mano al pecho y también que nos apoyen, porque sinceramente todos tenemos conocimiento que Norvial es una empresa chilena, ¿no es cierto? Y no creo que vengan a nuestro país a hacer lo que quieran, ¿no? ¿Mensaje a tus compañeros? Y mensaje a mis compañeros, siempre estamos unidos y cualquier cosa, nosotros siempre vamos a estar atentos, siempre sacando la cara por nosotros, por lo que somos mototaxistas.